Buen mediodía amigos, 12 horas 2 minutos, exactamente en todo el país, compartimos este segundo flash informativo de este martes, contándoles inicialmente como está el tiempo, este mediodía en la ciudad de San José de Mayo, mediodía con cielo que ahora está prácticamente despejado, mediodía soleado sobre la capital Maragata, tenemos 14 grados, la humedad de San José de Mayo, la humedad está en el 65%, los vientos soplan del sureste a 24 kilómetros en la hora, la visibilidad es de 12 kilómetros, 16 la máxima que esperamos para esta tarde, la proyección para lo que resta del día es de continuidad del tiempo con estas características, soleado, cielo algo nuboso, por momentos nuboso, lo que se espera para el resto del día de acuerdo al Instituto Uruguayo de Meteorología, Imagen de la Plaza de los 33 Orientales, pleno centro de la capital del departamento de San José, como observan ustedes, como les decíamos, mediodía soleado en esta parte del país. Bien, comenzamos con el desarrollo de la información y lo hacemos con novedades del ámbito policial que destacan a esta hora a nivel nacional porque la banda de los cajeros volvió a actuar en la pasada madrugada, esta vez el blanco fue un cajero automático del banco HSBC, HSBC, ubicado en Gabriela Mistral y Violeta Parra, esto en la zona de Parquimera Mar, en el departamento de Canelones, el límite entre Canelones y Montevideo, los delincuentes activaron el mecanismo para provocar el estallido, pero la terminal contaba con el sistema de seguridad que ante estos hechos de vandalismo entinta automáticamente los billetes de verde. De inmediato los ladrones cedieron a la fuga e incendiaron una camioneta que usaron para cometer el atraco. De acuerdo a lo informado por la jefatura de policía de Canelones, el vehículo fue hallado por efectivos de la seccional 26 de Paso Carrasco y dentro del mismo se hallaron un arma de fuego, bomberos extinguió el fuego. Luego en el caso de trabaja personal de policía científica y la fiscalía de turno del departamento de Canelones. Reiteramos, explotaron un cajero en Canelones, en la zona de Parque Miramar, un cajero automático del banco HSBC. Así, los billetes salieron entintados y en definitiva los autores que son buscados a esta hora, bueno, fugaron sin poder llevarse en definitiva nada. Explosión de cajeros, que en algún momento fue muy común, prácticamente diario, teníamos en el país este tipo de episodios. Bueno, luego de un prolongado tiempo, se vuelve a registrar un hecho con estas características. Reiteramos, en el departamento de Canelones. Bien, volvemos al departamento de San José para compartir otras informaciones. En el ámbito gremial, en un extenso comunicado que emitió anoche, el Sindicato de Trabajadores de CONMI aseguró que tomará medidas que pueden afectar el normal funcionamiento de los servicios si a la brevedad no se instala la mesa bipartita reclamada a la empresa tras la denuncia de recargas horarias efectuadas el pasado domingo. El gremio aseguró que los trabajadores son hostigados desde que se inició la pandemia y que la empresa usó el seguro de paro como instrumento de castigo. En este marco, la empresa aseguró ayer que la bipartita se instalará en el correo de esta semana, de acuerdo a lo señalado por el titular de la compañía Martín Alfonso. Alfonso, quien prefirió por el momento no realizar mayores apreciaciones sobre las denuncias efectuadas por el sindicato, yo adelanto que este martes la empresa mantendrá una reunión interna para poder preparar la instancia de negociación. Las edilas Lorena Saavedra y Victoria Caballero del Frente Amplio solicitaron anoche desde la Junta Departamental la instalación de una mesa departamental de diversidad para atender las necesidades de la población LGTB del Departamento de San José. La iniciativa surge a pocas horas de realizarse aquí en San José de Mayo la primera marcha por la diversidad. Caballero en particular celebró ese hecho a la vez que alertó sobre los retrocesos que se puedan producir en materia de derechos para estas personas. El Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay confirmó en las últimas horas la instalación de un club de niños en el barrio Santa Mónica de Ciudad del Plata. Así se lo informó el presidente de ese organismo, Pablo Dala, al senador Carlos Daniel Camí. Ambos habían visitado la zona el pasado 1 de julio recibiendo la inquietud de la comunidad. Camí resaltó la celeridad con la que Elinau atendió esta inquietud. Y hablamos ahora del deporte porque anoche la Liga Mayor sorteó el fixture del torneo que se disputará este año. Torneo a una rueda que comenzará el fin de semana de 3 y 4 de octubre. Una rueda todos contra todos de la que los 8 primeros clasificarán los cuartos de final para posteriormente dar lugar a las semifinales y a la final del campeonato. La primera fecha marca los partidos. Los Cardenales Universal, Central San Lorenzo, River Plate Atlanta, 33 Río Negro y Tito Borjas Campana tendrá libre el equipo de Nacional. Muy bien, volvemos a compartir y a reiterar los datos del tiempo. A esta hora en la ciudad de San José de Mayo, imagen de la zona este de la capital departamental, la que compartimos con ustedes, 14 grados es la temperatura actual, la humedad está en el 65%, los vientos soplan del sureste a 24 kilómetros en la hora, la visibilidad es de 12 kilómetros, 10 es la máxima que esperamos para esta tarde, como les decíamos, se espera que, por lo que resta de la jornada, las condiciones del tiempo sean estas que observamos. Cielo despejado, por momentos algo ruboso y nuboso, será una tarde agradable la que tendremos aquí en la capital Maragata y en esta parte del territorio nacional. Gracias amigos por haber compartido este contacto con las noticias, la invitación para continuar informados durante todo el día a través de sanjoseahora.com.uy y a través de nuestras redes sociales. Les deseamos a todos una excelente jornada. San José Ahora Radio Vivimos en Presente